hola hola chicas y chicos bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es revé que tengan bonito día que dios me las bendiga vamos a comenzar nuestro día este vídeo va a ser diferente voy a hacer limpieza aquí en la casa y les voy a mostrar porque tengo unas sillas que me mandó una compañía que eran unas sillas como las que yo quería así es que estaremos dándole algo un cambio pequeño a la al comedor encargue también una alfombra me va a llegar en estos días pero estaba tratando de hacer un marco al espejo que tengo en el comedor voy a ver si me queda si no me queda ya voy a quitar ese espejo así es que acompáñenme en mi día vamos a limpiar pero voy a hacer también de desayunar miren por aquí tengo de la ropita que he estado vendiendo yo sé que a ustedes no les he mostrado mucho pero miren ahorita voy a sacar estas blusitas que se ven bien bonitas miren miren qué bonitas están traen como piedritas en esto de aquí y también saqué la semana pasada este pantaloncito en este color rosa que se ve bien bonito chicas ya después les voy a enseñar más a detalle también saqué este blazer miren este blazer con esta blusita de abajo que ya no tengo disponible también saqué este pantaloncito verde y también ahorita voy a sacar este otro blazer en color rosita así es que si a alguien le interesa y quiere seguirme búsquenme en tiktok como aquí les va a poner el nombre para que me busquen allá en tiktok y vayan a seguirme para que no se pierdan nada de lo que subo miren chicas les voy a enseñar algo no sé ustedes voy a poner mi teléfono por aquí no sé ustedes pero en mi casa antes cuando nos dolían algunas articulaciones o algo nos ponían a remojar alcohol con marihuana yo tenía mi vecino que en paz descanse trabajaba en esto en lo de la marihuana y me regaló marihuana y pues yo la puse aquí en alcohol miren ayer no podía dormir porque estaba que me dolía mi rodilla me la lastimé haciendo ejercicio me dolía muchísimo que no me dejaba ni dormir entonces qué hice vine por mi marihuana y me puse y que creen que si me me ayudó me quitó el dolor y de hecho sentí hasta como un amado pero bueno chicas vamos a apurarnos vamos a déjenme pongo mi batita espérenme apurarnos ayer fue domingo el sábado trabajé un poquito estuve poniendo pestañas ayer este fue domingo estuve trabajando un poquito en la madera para lo que les digo que voy a hacer para mí para mí espejo quiero algo en la madera ahorita les voy a compartir aquí un vídeo como lo estuve como estuve haciéndolo pero no estoy como que muy convencida no sé no sé si a ustedes les pasa que siempre que hacen un proyecto nuevo siempre nos entra una dudita así como que hay si se va a ver bien no pero al último ya cuando vemos todo el complemento o sea todos los complementos y ya terminamos y ves terminado totalmente todo el proyecto dices guau no me equivoqué sabía que así o sea yo tengo algo en mente yo ahorita tengo en mente cambiar ese espejo le quiero poner unos marcos de madera que de más o menos al tono del mueble que tenemos en el comedor y quiero ir por un ya les había enseñado este es un este candelabro negro encontré uno en la tienda de segunda ahorita les voy a poner la fotito por aquí me lo dan en 16 dólares chicas nada más es cuestión que vaya por él pero a mí me gustó más el que venden en world market ahí en la tienda lo tienen creo que por 90 dólares es ella le traigo ganas desde hace tiempo así es que no estoy encargué la encargué la alfombra igual como la que tengo en mí en mi sala para que se vea igual no se pierda tanto así es que todo eso es lo que ahorita ando haciendo chicas tengo que tengo que apurarme a todo vamos a lavarnos la cara que creen que estaba usando el jabón de de esta marca me estaba usando mi jabón nada más que ahora cuando me fui a california me lo tiraron me lo tiraron yo tenía entendido que a veces aunque los frasquitos estén un poquito grandes pero si no tienen tanto producto te los dejan pasar pero esta vez no me lo dejaron pasar y me lo tiraron entonces tuve que comprar este llegando porque no tenían ese día en la tarde del del otro jabón pero pero me gusta más del otro chica me gusta definitivamente más el otro como la cara anoche eran las 11 a 12 de la noche y me metí a bañar me metí a bañar andaba toda miren por aquí tengo parte de mi ropa que viendo toda estillada del de las de rinque salía de andar lijando voy a poner solo mi casa de mi toalla y vamos a prepararnos chicas para comenzar nuestro día primeramente Dios les voy a mostrar aquí un poquito de lo que me pongo en mi carita ahorita en la mañana lo primero que hago es ponerme este tónico miren es este me gusta mucho para mí para mi piel que de hecho si ven ya se me va a terminar ya tengo que comprar es la tercera vez que lo que lo compro de hecho les tengo un videito miren no les miento les quiero hacer un video y por aquí vean ustedes ya salió una cajita vean por aquí no se si se alcanza a ver mucho pero por aquí tengo muchos productos que me he terminado y que he vuelto a comprar y he vuelto a comprar y quiero compartirlos quiero compartirlos porque la verdad a mi me han servido muchísimo pero ya he andado bien ocupada chicas gracias a Dios con la venta de mi ropita me está yendo bien y pues si es cansado pero me gusta es algo que me gusta la verdad ahorita también no sé si alguien de ustedes por ahí pueda recomendarme algo ya voy a hablar aquí un poquito de mi intimidad verdad no sé si sea bueno me dicen que es por el estrés ahorita ando bien estresada miren me lavé la cara y a pesar de que uno se lava la carita miren como sale la suciedad para eso es este tónico no sé pero me dicen que lo que me está pasando ahorita es por el estrés que traigo este no puedo hacer bien del baño chicas si alguien me puede recomendar algo que pueda tomar para poder hacer bien del baño porque traigo mi estomaguito bien inflamado bien bien inflamado me siento mal me siento mal que no puedo hacer del baño bien yo siento que no soy la única que me ha pasado eso verdad pero ojalá ustedes que también saben muchos remedios muchas cositas puedan ayudarme miren esta cremita que estoy usando es un contorno de ojos es de la misma marca de esta vean es la misma marca miren es esta aquí está ya me la voy a acabar tengo otra ahí bien suavecito aquí en el dos tengo que hacerlo con este dedo pero pues siempre se me olvida y lo ando haciendo con este otro pero bueno aquí está chica esta de eso le pongo esta vitamina esta es la primera vez que la compro porque siempre siempre compro la de la marca esta la roche de esta marca siempre me gusta usarla pero como les digo en tarjet a veces tienen muy poquitos ya productos no sé no tenían y estuve yendo y no tenían la iba a encargar en línea pero cuando estaba viendo en línea me salió esta que tenía muy buenas reseñas y la verdad si me deja muy bonito también mi piel esta la compré en Amazon creo que por 32 dólares más o menos que es casi lo que me cuesta la otra entonces yo me la compré ay que no se nos haga tarde bueno después de eso me pongo este miren este de ordinary me lo pongo este si es más económico creo como 6 7 dolaritos cuesta unos golpecitos así pequeñitos a la carita y vean luego luego el globo que me da en mi carita yo me pongo tantitita ahorita de lo que ya que todo el producto que se me queda y me lo pongo aquí bueno ya que terminamos de ponernos esto vamos a sellar bien esto guardo esto en lo que se me va a hacer cambiar la carita y miren les muestro por lo mientras este es el protector solar que yo uso y que la verdad les super mega recomiendo la verdad me ha encantado desde que lo he usado y lo he comprado y lo he comprado ahorita sigo con mi cremita miren estaba usando esta esta y cambio ahorita esta son de la misma marca pero esta me gusta más porque siento que me hidrata más mi carita cualquiera de las dos son super buenas esta la compré mucho tiempo todavía tiene pero no sé siento que esta me hidrata mucho más mi cara yo soy de cara muy reseca chicas muy reseca de hecho tengo mis manchitas en todo esto de aquí ven si ven yo tengo melasma pues como no voy a tener me dijo mi dermatóloga que mi error el error que yo cometí fue de que a mi me encanta el sol chicas yo nunca me cuidaba nunca me cuidaba de hecho mi abuelita me decía que yo parecía lagartija porque siempre me veían bajo el sol entonces cuando yo tenía mi primer embarazo me destapaba la panza me ponía nada más una blusita cortita y me sentaba bajo el sol eso es lo peor que podemos hacer por eso jamás lo hagan yo no sé dónde tenía la cabeza pues yo no tenía nadie que me dijera esto es el otro miren eso es lo que me pongo este es mi protector solar número uno que uso pero después de esto porque nosotras las que tenemos melasma a mi la dermatóloga me dijo que tenía que usar un protector solar que tuviera color porque ese nos protege más entonces yo compro este miren este lo encargo por línea me encanta de hecho yo ahorita tengo que encargar uno nunca me quedo siempre encargo dos pero esta vez les digo he andado tan ocupada todo este tiempo que hasta se me ha olvidado encargar este otros dos porque siempre me gusta tener uno de lo opuesto vean vean lo poquito que voy a usar bueno aquí me lo voy a poner para que ustedes vean con esta cantidad tengo para para mi rostro entonces a mi esto ahorita aparte de que me protege me sirve para como si anduviera maquilladita poquito pero en realidad es mi otro protector solar que uso encima del otro para protegerme más y así mato dos pájaros de un tiro si ven la cobertura que tiene bien bonita y ya no me maquillo chicas así me ando durante el día y ya aquí le doy en mis párpados un poquito siempre siempre dejen que los productos que se ponen se les absorban un poquito yo ahorita porque estoy grabando no me esperé para que no se haga tan largo el video pero tampoco quería cortar entonces así nuestra carita miren con ese glow que nos da y les voy a enseñar algo que he estado haciendo ahorita que muchas de ustedes ya se los había compartido hace tiempo por instagram porque me mandaban el mensajito el minoxidil yo lo compro en en walmart porque vienen tres o cuatro tubitos ya no me acuerdo yo lo uso para en especial estas partes de aquí porque se me cae bastante mi pelo hay como que rachitas o ocasiones donde se nos cae mucho entonces yo lo trato de usar lo dejo de usar lo uso como tres meses pero ahorita he visto que me reseca mucho mi cuero cabelludo me saca caspa entonces dejé definitivamente ahorita de usarlo entonces quiero esperarme un poquito quiero esperarme un poquito a descansar y lo estoy usando en mi cejita miren nada más mojo mi porque les voy a decir algo yo si tengo cejas también ceja tupidita y todo vean no 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 me había puesto pero en esta parte de aquí me la voy y me la saco con el hilo ahí en el mall entonces noté que no me quiere salir chicas como que la muchacha me se pasó ahí de hecho me dejó bien como decimos trasquilada no sé cómo se diga pero se pasó de lanza ya no me quiere crecer ahí entonces he estado poniéndome he estado poniéndome alexita le pongo pero no quiere no quiere ella no tiene ceja chicas no tiene mucha cejita pero eso ya es de familia eso es de familia porque por parte de su papá sus hermanas creo que no tienen mucha mucha ceja ni él entonces eso ya es herencia así me pongo miren ya vieron traía hasta maquillada la cejita así me lo dejo tal cual me lo pongo todas las noches y todas las mañanas así y traten de ponerse nada donde quieren que le salga no se pongan demasiado en otros lados porque les va a estar saliendo mucho mucho ovellito ok entonces este está limpio como pueden ver yo porque en este piquito que tengo aquí miren le hace falta pelito y también me pongo ahí ahí me trato de poner poquito para que se complete mi piquito que tengo así es que vamos a hacer el desayuno rápido chicas para limpiar y apurarnos entonces yo quería hacerles este video para que supieran lo que está pasando ahorita vamos a enseñarles lo que estoy haciendo déjenme tirar esto déjenme guardar esto ya más adelante si quieren que les haga el videito vienen enseñándoles los productos yo se los hago con gusto ok ya saben que yo todo les comparto y que me encanta compartirles ok que aún así vean el glow que da aquí en la luz mi cara ay como quisiera que se me quitaran esas manchas pero son las manchas más difíciles de de quitar ¿verdad? déjenme guardar esta bolsita ponerla aquí y vamos a apurarnos vénganse vamos Alexita ya párate miren les voy a mostrar algo este ayer fui a la tienda de segunda esto ya lo lo desinfecté pero le quise dejar los precios para que ustedes vieran fui a la tienda de segunda y agarré estas calabazas miren y que creen que estos los venden en la tienda de Hobby Lobby y ahí los fui a agarrar miren 1.99 cada uno y están caros ahí en la tienda de Hobby Lobby y estos me los dieron por 2.99 miren lo agarré me puse a experimentar por eso les dije ayer andaba bien ocupada quería pintar todo el marco con esta pintura en color dorado pero siento que no se ve bien a ver me voy a alejar un poquito para que ustedes vean miren siento que no se ve bien si lo pinto todo de de dorado es que no sé como que el espejo ya no me gusta mucho entonces estuve haciendo estas maderas las estuve haciendo yo de esta forma ven las picamos les pegamos con el martillo las lije porque en sí venían así miren las agarré así ay 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 voy a tirar allá miren venían así así venían pero yo las quería como más viejitas es que yo las quiero así miren les voy a enseñar miren recuerden las banquitas que me hicieron aquí están entonces yo quería conseguir madera de esta que fuera así miren que estuviera así bien viejita para hacer así el marco del espejo pero donde yo compro esta madera no tenían entonces no sé si esperarme más tiempo o no sé fui a buscar como en casas abandonadas así a ver si había por fuera tirada madera pero nada más fui a una pero no había entonces yo quiero mi madera así así es lo que quiero miren y por aquí están las sillas que me mandaron entonces ya armé una ahí va el detalle vean aquí está la silla entonces en la foto en la foto que que yo vi las sillas se veían de hecho yo quería las más claritas las que son más beige para que le diera el tono a mi a mi sala pero lo más clarito es esto entonces pues como les dije me las regalaron no le tengo que poner pero verdad se ven bonitas combinan con mi piso se ve bien con el mueble combina el color miren miren cómo se ve entonces siento que esto combina con el mueble aquí en la cámara no se hace mucha justicia pero se ve bien voy a lijar mi mesa la voy a volver a pintar negra negra la voy a volver a pintar chica este pero ya no con nada de brillo miren ya cómo está este tiene como brillo sin brillo y la voy a pintar del mismo color de mi chimenea para que se vea así miren entonces en eso ando ahorita en eso ando trabajando ahorita aquí en la casa miren chicas si así dejé la casa ayer no hay mucho reguero tratamos de mantenerla limpia para que pues obviamente no me cueste tanto trabajo el día de hoy y ahorita nada más está esto sucio y por aquí pues hicieron crocafe entonces voy a echar esos trastecitos no sé quién hecho ese sartén no debe de ir eso ahí ahorita voy a checar yo creo que fue mi hijo aquí tengo lo de otoño que estoy que ya lo voy a decorar y no he tenido tiempo pero ahorita me voy a apurar vamos a apurarnos voy a hacer unos huevitos a la mexicana miren voy a hacer voy a hacer un voy a hacer con una papita ya bien lavada me gusta filetearla bien finita 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 le pongo papita también miren quedan casi así como una olea tengo que hacerlo separado uno sin chile para Alexa y uno con chilito para que esté rico con el adamérito como que no termino de componerme hace como dos semanas me enfermé chicas creo que a ustedes no les dije bien radiografía para que se cozan rápido sabe bien rico así y ahorita voy a tratar de hacer el marquito del espejo a ver si me gusta y si no chicas pues lo voy a quitar lo voy a quitar y voy a comprar un cuadrito en Hobby Lobby tenían cuadros al 90% de descuento y no agarre tienen unos bonitos voy a darme una vuelta a ver si tienen más voy a preparar el desayuno y ahorita las veo ok y vamos a cortarla son dos ocupo dos de 54 54 54 si ahí está marcado 54 voy a cortar aquí ¿te acuerdas que no las quieres bajar estas? no como ven miren ya corté algo así más o menos miren nada que ver vean ustedes nada que ver con lo que uy 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 no acomode bien este espérenme este no lo acomode bien este tiene que ir más acá adentro así así más o menos va a quedar más o menos así así pero lo que quiero que ustedes vean que nada que ver con estas maderas nada que ver con estas maderas nada que ver ustedes ¿qué opinan? miren no andaba tan perdida en el en el detalle que le hicimos pero lo que a mí no me gusta en lo personal es esto estas líneas esto esto que ven aquí a mí no me gusta no sé no me gusta todo esto eso no me gusta entonces vean a estas no se les ve y pues se ve obviamente más rústico que es lo que yo realmente quiero porque vean el mueble de acá no se le ven esas líneas feas no sé miren se ve vieja la madera también eso es lo que yo quiero hacer en este y si se nota diferencia ¿verdad? si es que ahorita lo que vamos a hacer voy a sacar el espejo con mucho cuidado lo voy a pegar ya no lo voy a colgar no lo voy a colgar porque a lo mejor a lo mejor le puedo poner de nuevo este que lo corte bien a la medida para que agarre el espejo ahorita voy a ver miren chicas ya nada más le estamos poniendo aquí en la orillita lo que es el pegamento ya hicimos el cuadro este y este ya se pegó falta aquel vamos con este miren es este el pegamento ya lo dejamos así le pusimos el otro marco que tenemos y las sillas para que hicieran peso y pegara bien ahorita les enseño ok miren chicas ya se volteó el espejo ya le pusimos ahorita lo que fueron estos como soportes esas maderas atrás vean y le pusimos estos para que dé al mismo nivel de la madera anteriormente ya los traía la otra cosita que ahorita va a ir aquí encima para que tape todo esto feo entonces ya va a quedar súper resistente para que no pase ningún accidente ni nada miren ya volvió a quedar con la tapita que iba en la parte de atrás y ahorita lo vamos a recargar a ver qué tal queda para las que me preguntaban siempre que que medida era el espejo a ver si aquí alcanza a verse la medida es de Hobby Lobby bueno era de Hobby Lobby miren chicas pues así quedó el espejo la verdad se ve bien bien bonito pero que creen que nos pasó un accidente le clavamos demás con la pistola para meter los clavos y pues pasó esto no nos percatamos y a la hora de voltearlo pues ya nos dimos cuenta ay pero creo que hay un pegamento algo así o alguien sabe cómo se puede reparar esto es que en realidad no está este quebrado quebrado miren o sea no no se siente así como que esté filocito más bien yo siento que fue de atrás nada más o algo no tengo ni la más mínima idea de qué pero vean quedó bien bonito ahorita tengo un reguero tengo un reguero aquí pero ya voy a vean era lo que yo quería entonces también estaba viendo si lo iba a dejar así o igual recargarle otro cuadro un espejo en esta parte de aquí pues para que no se vea eso ya después voy a ver y si no ya después vamos a comprar otro espejito que veamos por ahí en la segunda o algo y lo reemplazamos o igual y ya a ver cómo le hacemos pero la verdad quedó bien bien bonito miren así es que las veo chicas en el próximo video muchas gracias por su cariño y su apoyo no olviden regalarme un manita arriba y nos vemos en el próximo video con más ideas para su hogar que tengan excelente día bye